El otro día llegamos a Rosario, tipo 11 que era la prueba, éramos aproximadamente 40 chicos, todos del interior de Santa Fe, habíamos 40 por ahí, jugamos un partido, había 4 equipos, 11 contra 11, tuvo buena la experiencia, jugamos con todos los chicos que no conocíamos, que también habían sido reclutados por el rendimiento de ellos. ¿Esto fue una prueba rápida? Estuvieron allí todo el día, contame un poco cómo fue la jornada. No, a las 5 o 4 de la tarde estábamos acá allá en San Carlos. ¿Y qué es lo que les decía la gente de Newell, cuál es la intención para ir también de ustedes de viajar hasta allá? Sí, también quedar para la próxima prueba, seguir y poder darse la oportunidad de llegar a jugar en el club. En cuanto a lo que es las instalaciones de Newell, me imagino que todo muy lindo, todo muy profesional. Sí, sí, había más o menos 10 canchas o más. Impecable, todo realmente muy cómodo para que ustedes puedan jugar al fútbol, que es lo único que tenían que hacer. Sí. Sí, vale, bueno, también contanos un poco tus sensaciones personales, cómo te sentiste con esta experiencia, porque bueno, está muy bueno que los clubes importantes del país vengan a Argentino y que se interesen en jugadores como vos. Sí, sí. La experiencia estuvo buena, al principio un poco nervioso, pero ya después, en el segundo tiempo, por ahí, fui calmándome y me adapté. ¿Te sentiste satisfecho con lo que hiciste dentro de la cancha? Sí, bastante. Contanos para los que no te conocen, contanos de qué jugás, bueno, un poco acerca de tu juego. Yo juego de marcador central. ¿Zurdo o derecho? Derecho. Derecho, derecho. Y sos férreo ahí en el área, sos un marcador ahí. ¿Sos bueno con los pies? Bueno, hoy en día se busca también que los defensores jueguen bien con los pies. Contanos un poco de tu estilo de juego. Sí, bastante. Voy bien arriba. Bueno, Vale, muchas gracias. Y vamos a hablar ahora con Tomás. Tomás Real, que también formó parte de esta experiencia. Bueno, Tomás, un poco Vale ya nos contó que es lo que estuvieron haciendo, pero contame. ¿Qué es lo que hicieron el otro día en Newell? ¿Con qué sensaciones te quedaste y demás? No, estuvo muy bueno. Pensé que iba a ser más complicado, no sé. Como le decía Vale, fue todo realmente muy cómodo para ustedes, para que únicamente se centren en jugar y nada más. Sí. Contame, bueno, Tomás, ¿cuál es tu posición? ¿En qué puestos jugás? Soy delantero por derecha. ¿Y cuáles por ahí son tus virtudes o tus características de estilo de juego? ¿Sos un delantero veloz o un delantero más de área? Soy rápido. Llego e intento tirar centro, que siempre. ¿Y cómo te sentiste, Tomi, con esta experiencia de poder ir hasta Newell? Porque, bueno, son clubes muy profesionales y es realmente una experiencia muy linda poder ser convocados por ellos. Sí, fue todo muy lindo y muy cómodo para nosotros. ¿Y qué es lo que les decía la gente de Newell? ¿Lo iban a tener en cuenta para más adelante? Sí, a mí me dijeron que tengo que volver a ir. ¿Le dieron una fecha o esto, bueno, el club se va a comunicar con ustedes? No, sí, me dieron una fecha, el 25 de mayo. Allá preparándose también para que esa experiencia sea también mucho mejor que esta. Sí, sí, seguro.